Luego de ser amenazados de muerte en Honduras, Samuel y su familia huyeron de Centroamérica para refugiarse momentáneamente en México, antes de seguir su camino hacia los Estados Unidos de Norteamérica. El niño migrante caminó durante un mes junto a su hermanita de 7 años y sus padres que son sordomudos, pero además su mamá tiene cáncer, así que tuvieron que parar forzosamente el sueño americano para pedir ayuda, ya que su señora madre no podía seguir debido a su enfermedad. Samuel solo tiene 9 años de edad, pero con una gran capacidad de expresarse con facilidad, propias de las circunstancias que lo obligaron a ver por su familia, aun cuando apenas es un niño. En esta ciudad que pertenece a la región de la Cuenca del Papaloapan, Samuel tuvo que salir a las calles a trabajar. En un centro comercial, él ayuda a los clientes a colocar la despensa en el auto a cambio de algunas monedas, mientras que su señora madre se coloca con una cartulina para pedir ayuda del pueblo. Hay veces no tenemos comida, hay veces sí, pero trabajamos. ¿De qué trabajas? Estamos pidiendo. ¿Dinero? ¿Dónde pides dinero? Samuel es el pilar de esta familia, pues carga con la responsabilidad de proveer para su madre, su hermanita y también su padre Nelson Mauricio, de 44 años, quien tiene una discapacidad auditiva y del habla. ¿Pero él habla y oye? No, hablar y no es poder escuchar. Yo le hablo de señas porque se enseña. Mi papá puede arreglar la luz, puede arreglar cualquier cosa de luz. Tras pasar hambre, Samuel tocó las puertas del comedor social, casa de pan, repartiendo bendiciones y ahí fue recibido junto a su familia por el pastor Silvestre López, quien le pidió que le tradujera en lenguaje de señas a su padre. Esto es gratis, que todo corresponde. Ustedes le den gracias a Dios. ¿Está bien? Diles que esto se lo damos nosotros. ¿Puedes decírselo? ¿Y cómo se dice? Gracias, gracias. Actualmente, Samuel vive en Ciudad Alemán, Veracruz. Samuel y su familia son ayudados por una iglesia cristiana, quienes les consiguieron un hogar prestado. Además, los ayudan para asistir a la escuela y acuden a rendir culto para ser mejores personas. Con edición de Manuel Fentanes, reportó para el Piñero Periodismo y Debate, Carlos Abad.